Este martes 18 de agosto, representantes del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad se reunieron en el edificio de la institución, ubicada en Villa Ligia, con el objetivo de conocer el nuevo reglamento y aportar ideas. Aquí es algo importante, es una visita que tenemos a lo que es la región Brunca. Nosotros como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en el momento en que se crea la institución con la ley 9303, que es del 25 de junio de este año, a partir de ese momento nosotros en junta directiva decidimos que había que consultar a las personas con discapacidad qué es lo que se debe incluir en el reglamento de la ley. Y lo que hicimos fue hacerlo diferente, porque normalmente, y el paradigma anterior lo que nos decía, era consultar a las personas ya cuando al final todo estuviera listo. Los mismos se encuentran en una gira para poder dar a conocer estos cambios y lograr que las personas participen en los mismos. No solo se trató de un cambio de nombre, antes el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, nos dijo Francisco Rodríguez, director del CONAPDI, sino un cambio interno elaborado. Esta vez se encuentran de gira en Pérez Celedón para poder exponer el proyecto. Aquí lo estamos cambiando, estamos yendo por todas las zonas del país, estamos consultando de inicio qué es lo que opina, qué es lo que debe tener la institución, y a partir de ahí tener todo ese material que se ha recopilado para la redacción del reglamento. Aquí estamos entonces en la zona sur. Desde el año 2012 se presentó un proyecto de ley para modificar la estructura y mejorar las competencias técnicas y políticas del ente rector en materia de población con discapacidad, y se aprobó la creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. De hecho, para toda la gente que nos está viendo, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial ya no existe. En este momento, con la ley 9303, se desaparece la institución y aparece el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Pues si lo viéramos, desde el nombre cambiamos, ¿verdad? Ya no es acá el tema de rehabilitación de la persona enferma, sino que ahora es un Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, en un paradigma basado en derechos humanos, y a partir de ahí se nos dan muchísimo más funciones que vamos a desarrollar. Según los datos del Censo del año 2011, este grupo poblacional representa el 10,6% del total, por lo que son más de 450.000 costarricenses que se encuentran en esta condición. El porcentaje de organizaciones de personas con discapacidad que tendrán voz y voto en las sesiones de la Junta Directiva de este Consejo aumentó del 20% al 40%. La incorporación de más representantes de la sociedad civil permite traer a la mesa las necesidades inmediatas de esta población, al tiempo que las organizaciones contarán con más apoyo para ser asesoradas en sus labores cotidianas.